Siempre lo santo es, deja la risca brega, de cuando muera en la santa, no hay cancha nunca en la barba. Dejo de los seres, de una bandera, de distancia de flotera, de donde ha sido un muy rico olor, de donde ha sido un muy rico olor, de donde ha sido un muy rico olor, de donde ha sido un muy rico olor. Que los abuelos están devueltas, que se me cuelga mi amor